Hola, muy buenas, pues aquí estoy un día más, esta vez para comentar las notas del parche 3.1 y al respecto decir que se han puesto más cuestiones en nuestro conocimiento a raíz del Live Letter del 25 de octubre del 2015. ¿Qué se ha dicho aquí? Pues que la fecha de lanzamiento del parche 3.1 será definitivamente el 10 de noviembre del 2015 y se titulará, como ya sabíamos, As Goes Light, So Goes Darkness. ¿Qué cuestiones se han hablado principalmente? Pues se ha hablado principalmente de las misiones de exploración, de temas de Golden Souset, de nuevos minions, nuevas mazmorras, nuevas cuestiones respecto a las misiones de la V-Stripe, nuevos estilos de pelo, los cambios en los modos extremos, Voy Dark, un poquito de todo. Así que bueno, para empezar ya con el tema, lo primero, si cuestiones generales, pues va a haber una nueva línea de misiones main escenario, como no podía ser de otra forma, ¿no?, para el 3.1. Va a haber cambios en las misiones diarias de las V-Stripe, de los Banu-Banu en concreto. Se va a incluir una montura como regalo, es decir, como cambio por los sellos o por las recompensas que nos den, ¿no? Se va a llamar la Sanu-Wamong. Otra cuestión es que se va a adaptar el nivel a aquella persona que esté realizando las misiones diarias, es decir, si es nivel 57, pues las misiones serán más fáciles que si eres nivel 60, ¿vale? En cuanto a los streams, se va a cambiar los requisitos de haber cumplido con un stream previo para poder acceder al siguiente. Me explico, por ejemplo, en el tema de Array and Reborn, pues había un cierto orden para desbloquear los streams extremos, ¿no?, en lo que era Ifrit, Titán y Garuda. Pues bueno, todos estos requisitos de hacer un extremo antes del otro se van a eliminar, de tal forma que no será necesario hacer Bishman extremo para entrar, por ejemplo, en Ravana extremo, ¿vale? Se van a incluir tanto Bishman como Ravana en el Duty Finder para el 3.1. Y también va a haber cambios en los temas de las misiones que nos daban estos ítems para poder volar en la zona de, perdón, de Heaven's Shore, ¿no? Como sabéis, había una serie de misiones que no eran las misiones en escenario web, sino misiones paralelas que dentro de sus líneas nos podrían recompensar con lo que eran corrientes de Eterio, podríamos traducirlas, ¿no? Estos ítems, ¿no?, que nos permitían, pues poco a poco, tener mayor conocimiento de la zona y finalmente poder volar. Pues bueno, lo que se pretende es que algunos de estas recompensas, algunos de estos ítems, se incluyan dentro de la mini escenario web, de la línea de misiones principales, y que en todo caso, si no están en la línea de misiones principales, se incluyan en la primera misión de las líneas secundarias, ¿vale?, para que no tengamos que estar haciendo unas cuantas misiones antes de encontrar uno de estos ítems, ¿vale? También se va a deshabilitar el sistema de mensajes dentro de las cutscenes, ¿vale? Dentro de las cinemáticas ya no vamos a poder recibir mensajes. Y también se va a simplificar o va a hacer más fácil la obtención de ítems en las líneas de las almas reliquias en el nivel de Zodiac, ¿vale? Por otro lado, también se ha comentado que en la nueva extensión de nuestro alma reliquia se va a llamar Anima Weapons y va a estar disponible no en el 3.1, sino en el 3.15, ¿de acuerdo? Vamos a tener que tardar un poquito más en poder progresar en el alma reliquia y va a tener diferentes pasos, pero ante todo, resaltar que el primer paso para obtener este arma va a ser una línea de misiones o unos requisitos que han dicho que no van a ser complicados, ¿vale? También desaconsejan completar la línea de Zeta y en lugar de eso meterse directamente con el tema del Anima Weapon, ¿vale? Eso sí, la gente que haya desbloqueado o que tenga ya disponible Zeta no va a tener que realizar estos requisitos de Zeta para todas las progresiones. Se va a ligar al personaje y si lo hiciste ya con tu mago no lo tendrás que hacer con un Dark Knight o con un Paladín o con otra clase que tengas antes, ¿vale? Va a estar todo ya desbloqueado, solamente lo vas a tener que hacer una vez. Y otra cuestión de la que han hablado y de la que a mí me suscita bastante emoción, ¿no? Me gusta mucho, es el tema de las misiones de exploración, ¿vale? Son estas misiones en las que íbamos a ir con el I-Ship y la Free Company a una serie de islas para poder hacer allí una serie de misiones, matar bichos y tal y obtener recompensas. Va a también haber zonas de gathering y, bueno, va a ser una zona, pues, muy susceptible de tener que hablar con miembros de la Free Company y con otras Free Companies para poder acceder. Vamos a pasar a explicar esto un poquito mejor, ¿vale? Va a haber posibilidad de acceder a través de tu Free Company y de I-Ship o a través de lo que han denominado el modo mercenario para aquellas personas que no tengan Free Company o cuando no salga un grupo completo en la Free Company. Es básicamente un Duty Finder adicional a lo que veía. Va a haber tres dificultades. Estas zonas de exploración van a tener una dificultad fácil, normal y hard. Creo... sí, déjame que lo mire aquí en mis notas. Sí, vale. Fácil, normal y hard. El nivel de la I-Ship va a ser de 10, 25 y 15, respectivamente. 10 para 5, 25 para normal y para hard, nivel 50. Y han resaltado que el nivel hard va a ser verdaderamente hard, ¿vale? Va a ser un duro, un duro, muy duro modo para las Free Companies, ¿de acuerdo? Estas áreas de exploración van a poder ser accesibles en diferentes turnos y en cada uno de estos turnos van a poder acceder en nueve full parties, ¿de acuerdo? De tal forma que cada Free Company va a poder acceder en tres full parties porque va a poder disponer de tres I-Ship y cada I-Ship va a estar tripulada por una full party. No sé si esto que he dicho ha quedado muy claro. Voy a volverlo a repetir para que así quede claro. Es decir, cada Free Company va a poder incluir o va a poder dirigir tres I-Ship a cada una de estas zonas, ¿de acuerdo? Van a abrirse zonas por instancias, al igual que teníamos, por ejemplo, el tema del housing, ¿no? Que hay, pues, urbanizaciones y según se vayan llenando, pues se abren otras, ¿vale? Hay un número de parcelas y según se vayan vendiendo, pues, se hacía como otra urbanización a la que accedían otras Free Company. Pues aquí ocurre lo mismo. Para acceder, se van a poder acceder hasta nueve full parties y cada Free Company, dentro de estas nueve, va a tener tres full parties, ¿de acuerdo? Y cada full party, como sabemos, son ocho personas, ¿vale? Y, bueno, ¿qué pasaría si tú no tienes una Free Company o si tu Free Company no tiene el número de integrantes suficientes para poder llenar estas tres naves? Bueno, vas a poder ir en número de naves inferiores, ¿vale? Vas a poder ir, por ejemplo, en una única nave o en dos I-Ship, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, tienes dos I-Ship y media, pues vas a poder completar el resto del I-Ship con gente a la que tú puedas invitar fuera de tu Free Company, ¿de acuerdo? Así que la gente va a poder acceder al modo Hard sin tener una Free Company, ¿de acuerdo? No poder acceder por el modo Mercenario, pero sí poniéndose de acuerdo con otras Free Companies. Imagínate que tu Free Company, pues, solamente tiene un I-Ship, ¿vale? Porque eres una Free Company pequeña. Bueno, pues tú vas a poder acceder con tu I-Ship. Lo único es que, entonces, ya de las nueve I-Ship que van a poder ir a esta instancia, ¿no? De nueve Full Parties, pues, solamente podrán ir ocho, ¿vale? Eso ya se repartirá entre otras Free Companies, ¿vale? De que acceden a esa área. Vas a tener que ir en naves completas, vas a poder completarlas con gente adicional y va a tener que haber nueve Full Parties, de las cuales tu Free Company va a poder tener un máximo de tres Full Parties, ¿vale? Porque solamente vas a poder ir en un máximo de tres naves, ¿de acuerdo? La zona se va a llamar de Diadem, ¿vale? Y va a tener un límite de tiempo de 90 minutos para completar todo lo que tengas que hacer. Después de esos 90 minutos vas a tener que hacer un descanso de 30 minutos para poder ir otra vez, ¿vale? Va a poder repetirse, pero vas a tener que hacer este descansito de 30 minutos para tomarte, pues, un refresquillo, un sándwich o lo que quieras, ¿no? Para estirar un poco las piernas y tal. Y qué más y qué más, ¿vale? Una vez que las Airships hayan llegado a esta zona, serán islas y tú no tendrás por qué ir siempre a la misma isla, ¿vale? Pues, a los 20 minutos de haber llegado el Airships va a volver a tu housing, ¿no? A tu espacio de las Airships, ¿vale? Entiendo que en estos 20 minutos, que está yendo y viniendo cada 20 minutos, pues, se podrán sustituir miembros de la Free Company, es decir, y si salen, pues, tres personas podrán a la vuelta de esa nave que entren otras tres personas diferentes, ¿vale? Entiendo que esto va a ser así, pero tampoco me hagáis mucho caso porque no ha quedado, a mí no me ha quedado muy claro leyendo las notas del patch, ¿de acuerdo? ¿Y qué más os podría comentar? Ah, sí, que el sistema de loteo va a ser de forma predefinida a Grid, ¿vale? Pero los miembros de la Free Company o el que sea líder de esta agrupación de la Free Company, pues, va a poder cambiarlo a necesidad también, ¿vale? Va a poder hacer esto y vas a poder cambiar de profesión durante el tiempo que estés en la... en este área de exploración, ¿de acuerdo? Es decir, que tú puedes ir en una función de DPS, pero después, si por diferentes condiciones requieren un tanque adicional, tú vas a poder cambiar una profesión de tanque y no va a pasar nada, ¿vale? Por esto es por lo que han hecho que de forma predefinida sea un sistema de Grid, para que no se produzca un tipo de ninjeo en los sitios, ¿vale? Que la gente no se cambie y todo esto. Otra cuestión que se ha valorado es que esta nueva zona va a estar muy demandada para que tu equipo se haga Spirit Bone y puedas conseguir materia de alto nivel, tanto para profesiones de Gathering como para profesiones de guerra o de magia, ¿vale? Porque va a haber islas exclusivas para profesiones de Gathering, eso que quede claro, ¿vale? También va a ser una forma de conseguir esoteric si consigues una serie de objetivos a realizar dentro de estas islas y comentar que el vuelo en la zona no va a estar automáticamente desbloqueado. Cada vez que vayas a las zonas tendrás que desbloquear el vuelo. Va a ser muy sencillo, va a consistir en una misión por lo mismo de 5 o 10 minutos, ¿vale? De derrotar a un boss o algo que tengas que hacer con tus miembros de la Free Company, pero va a haber que hacerlo siempre, esto que quede claro. Llegarás allí, pues aterrizarás y tendrás que hacer algo para después tú poder volar durante el tiempo que estés allí, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo demás, obviamente va a caer equipo, que se ha comentado que si no recuerdo mal va a ser equipo de nivel 180, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí todo el tema de las misiones de exploración. También se ha comentado cuestiones del housing compartido, porque si recordáis hace tiempo, hace tiempo tampoco demasiado, no sé si fue el día 22 o el día 23, creo que fue el día 22, salió una noticia acerca de la destrucción de las casas inactivas. Se ha precisado que para aquellas personas que tengan la casa compartida, es decir, que tengas tú una casa, por ejemplo, y que dejes utilizarla un amigo o una amiga, pues las visitas que haga este amigo o amiga autorizado no van a contar para el derribo de la casa. Es decir, si tú como propietario no la utilizas, tu casa se derribará, si a los 45 días no la has utilizado, independientemente de que hayas sido utilizada por una persona que esté, por así decirlo, habilitada a entrar en esta casa, ¿vale? O a su uso. Se han incluido nuevas monturas, de las cuales os pondré por aquí algún tipo de screenshot, ¿no? Porque han salido, es la montadora de Pegaso y la montura de Naur, que es básicamente un dragonante. También se van a incluir nuevos minions, entre los que a mí me ha llamado la atención el de Garuda, el de Titán y el de Ifritz. El de Ifritz me ha parecido muy gracioso, la verdad es que me ha gustado mucho. Y también se han incluido, o se van a incluir en el 3.1, los estilos de corte de pelo respecto a este concurso que hubo hace tiempo de corte de pelo, ¿vale? Os paso un screenshot de los cortes de pelo femenino a ver qué os parecen. La verdad es que están muy guapas la micot y la ryan que se lee aquí, ¿vale? Y qué más, qué más. También se ha hablado de nuevas monturas, perdón, de las nuevas mazmorras, perdón, que ya habíamos comentado anteriormente. El nuevo Hard Mode de Faro Sirius y el Arboretum. También se ha comentado un sistema de fotografía dentro del juego, en el cual vamos a poder sacar fotos en diferentes ángulos y también vamos a poder sacar fotos de grupo. Este tema de fotos de grupo va a permitir que, aunque no estén mirando la cámara, pues todos pueden estar apareciendo como mirando o todos sonriendo o con diferentes tipos de emociones manifestadas por los personajes. Va a haber cambios también en el sistema de mudras del ninja para garantizar su mayor fluidez y también va a haber cambios en los efectos visuales del Dark Side del Dark Knight, ¿vale? Porque por lo visto había problemas en deshabilitar este efecto. Si tú en tus opciones de interfaz podías deshabilitar efectos de otros personajes, pues había determinados errores o había escollos en cuanto a la posibilidad de desactivar el Dark Side del Dark Knight. También va a haber cambios en el tema del TP, tanto para el paladín como para el ninja, si precisaron, y también va a haber cambios en el astrólogo, así como en el bardo, ¿vale? Eso ha sido lo que han comentado directamente. En cuanto a la RAID Void Art, se preguntó si para las tres RAID de la expansión iba a tener el mismo contexto, me refiero al tema de gráficos, si va a estar todo ambientado en la misma zona, pues ya se dijo que no, que las tres RAID van a tener un ambiente diferente. Así que todos aquellos que esperaban otro entorno, pues están de enhorabuena, ¿vale? A mí también me parece bien que tengan diferentes entornos para las RAID. Va a haber también, se comentó mucho, cuestiones referentes al tema de Lord of the Bear Minions, las luchas de Minions, y bueno, pues se dijo que no iba a ser un sistema pay to win, como se suele decir, que los Minions que tú compres o que pagues por ellos, no van a ser mejores que otros Minions, va a depender cómo se desarrolla el combate, de tu estrategia y del tipo que tenga el Minion, es decir, pues como Pokémon, ¿vale? Si eran tipo fuego, planta, agua, o el tipo que sea, pues tenían entre ellos una serie de, pues este vence a tal, este vence a cual, pues va a ser de ese estilo, ¿vale? Vamos a tener una propia interfaz, a su vez se comentó, una propia barra, de, pues como tenemos la barra para el gathering, la barra para el crafting y de las profesiones, pues vamos a tener una barra que se va a poner cuando estemos en combate de Minions, y si te desconectas durante uno de estos combates, porque también se comentó que iba a haber un sistema de combates, pues en plan Duty Finder, si te desconectas aparecerás como que has perdido el combate, ¿vale? Y para las chicas, también se habló de un outfit de Minfilia, así que aquellas que os gustase el look de Minfilia, ya podéis tenerlo, no sé cómo se accederá, si será, pues pagando o no pagando, cómo será exactamente, pero desde luego sí que podéis acceder a partir del 3.1 a este look. Si me pedís mi parecer al respecto, a mí no me gusta el tema de que podamos vestirnos como personajes importantes de Final Fantasy, ¿vale? Porque le estamos quitando un poco como este look peculiar que ellos tenían al que no podíamos acceder, ¿vale? Repito que dependerá un poco de cómo podamos acceder y si va a ser muy extenso o no en la cuestión. Y espero que no se repita mucho, ¿vale? No me gusta, tengo que reconocerlo que no me gusta mucho. Y por otro lado, ¿qué más os quería comentar? Ah, sí, va a haber cambios en el tema de Melting Materia para el 3.2, ¿vale? No se va a poder, os explico. Primero vamos a empezar a hacer una reflexión del tema del Melting Materia. Cuando tú accedías a un nivel elevado del Melting Materia, tengo entendido que podías incluir una serie de huecos adicionales en tu equipo. Digo, tengo entendido porque yo personalmente no tengo un nivel alto para hacer este Melting Materia, entonces no lo he practicado, pero sé que existe esta cuestión, ¿vale? Bueno, pues ahora estos huecos adicionales que crees en tu equipo ya una vez alcanzado un nivel alto de Melting, no van a poderse introducir materia de los stats principales. Es decir, si tú eres un paradis, no vas a poder meter vitalidad en estos huecos adicionales, ¿vale? No vas a poner materia de vitalidad. Vas a poder o vas a tener que meter estadísticas secundarias, ya sea parada, ya sea, pues crítico, lo que te convence dependiendo de tu clase, ¿vale? Por otro lado, también se comentó que a partir del 3.2, tanto el equipo obtenido por los Tom Stone como el equipo de Raid va a poder meltearse, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a tener más opciones a elegir equipo, ¿vale? Yo personalmente sí que había visto que algún equipo que era de nivel inferior lo mismo me compensaba porque tenía mejores estadísticas que otro nivel superior, ¿vale? Me daba estadísticas que me beneficiaban más. Pues bueno, pues este tipo de vicisitudes o este tipo de situaciones en las que teníamos que valorar si queríamos un equipo u otro, pues se van a complicar aún más, ¿no? Porque vamos a poder variar a su vez estos equipos introduciendo, pues, aquella estadística que tanto nos gustaba, ¿vale? De tal forma que quizás ahora sí un equipo de nivel inferior compense mucho más que uno superior simplemente por el tema de estadísticas. Me gusta porque, no sé, le va a dar un poco de variedad o un poco de reflexión al juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos he tratado todos los puntos así que a mí me parecían más importantes, ¿vale? Si veis que he cometido algún error o que he entendido algo mal o si queréis decidir en algo que me he pasado y que vosotros veis que es importante, pues no dudéis en comentármelo, ¿vale? Y comentarlo para que también lo sepa yo y lo sepa el resto de gente que puede estar viendo este tutorial o este comentario, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, que seguiré trabajando por tener más noticias y nada, compartid y espero que nos podamos ver en otro vídeo. Venga, hasta luego.